Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, pero siempre que veamos que abajo uno de los números se puede convertir en el otro, lo convertimos. Por ejemplo, 4 se puede convertir en el 8 y para eso solo multiplicas por 2 y arriba también, siempre por el mismo número. Entonces, baja por acá y arriba 3 por 2, 6, abajo 4 por 2, 8. Y como abajo son iguales, entonces es más fácil, colocas una sola vez el que estaba debajo y arriba como aparece 2 más 6, 8. Se divide el de arriba entre el de abajo, exacto, ¿verdad? 8 entre 8, 1. Y ahí termina, o sea, siempre que la división sea exacta divides y si no fuera exacta tendrías que simplificar. Ahora, si es que no se puede colocar acá, bueno, abajo iguales, entonces ahí sí en diagonal, ¿verdad? Se multiplica. Y ejemplos de ese tipo en las pantallas finales. Y fin.